¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cuasar TV, las noticias más importantes que han acontecido en las últimas horas, aquí en Mimorelia.com, en el momento que usted lo quiera ver, solamente a un clic de distancia. Comenzamos. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal consideró que no sería oportuno separar de su cargo al juez de la Piedad, Jaime Liera Álvarez, quien se encuentra arraigado en la Ciudad de México. No podemos en este momento retirarlo del cargo porque estaríamos prejuzgando. Aún no se le ha afincado una responsabilidad formalmente hablando. Pues será el Ministerio Público, en este caso de la Federación, el que lo determine. Asimismo dijo que el arraigo es constitucional, sin embargo, este opera cuando el Ministerio Público no cuenta con elementos para ejercer acción penal y esto es contradictorio con la información que se manejó de que se trataba de una investigación de varios meses. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial inauguraron el archivo del Supremo Tribunal de Justicia que tuvo un costo de 38 millones 39 mil pesos obtenidos del fideicomiso del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El edificio consta de cinco niveles y 24 bodegas de archivos y está construido en una superficie de 6 mil metros cuadrados. Tiene una función que por eso mismo valió la pena el esfuerzo económico que se hizo. Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Por Morelia Báez, una nueva alternativa en la que hoteleros, prestadores de servicio y comerciantes del Centro Histórico pondrán al alcance del turismo nacional e internacional todo tipo de ofertas y descuentos para disfrutar de una estancia más placentera en la capital michoacana. Consiste en que nosotros mismos nos apreciemos, nos revaloremos, vivamos con mucha intensidad nuestro centro histórico, que vengamos a disfrutar lo que ya conocemos, a redescubrimos, nuestra ciudad. La campaña por Morelia Báez, que junto con la iniciativa privada, arrancará este sábado 6 de junio para reactivar la economía de la capital michoacana. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En rueda de prensa, la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán aseguró que no tienen ningún fundamento las declaraciones emitidas por el líder estatal y algunos legisladores del Partido Acción Nacional, que sumados a las aportaciones que hizo la Federación y el Estado durante el transcurso del año 2008, nos da un total de 502 millones 10 mil 334.51 pesos, de los cuales se tiene ejercido y comprometida la cantidad de 471 millones 401 mil 770.35 pesos, quedando pendiente solo por ejercer 30 millones. Desglosó que la inversión del fideicomiso fue dirigida a los centros preventivos distritales de Tacámbaro, Apatzingán, Los Reyes y a la construcción de la segunda etapa del Cerezo David Franco Rodríguez, así como al Centro de Integración de Menores. Para Cuasar TV, Fátima Miranda Y el desempleo cuando presidente, enuncia la portada de la edición de junio del semanario Los Periodistas con las Opiniones, el Análisis y los Comentarios de las y los Mejores Columnistas de Michoacán. Espérenla. La Universidad Vasco de Quiroga inauguró el Centro de Medios de Producción Audiovisual Lo que permite al alumno salir con los conocimientos teóricos y la capacitación práctica Los equipos utilizados son de vanguardia Como empezamos en un cuartito con vetas y con cintas de carrete y ahora ver toda esta evolución a la era digital Sin perder nunca y gracias a los principios de la universidad El aspecto humano El centro abarca los laboratorios de cine, radio y televisión Sets virtuales, iluminación profesional y tecnología de alta definición Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV Con el objetivo fundamental de colaborar en la realización de estudios socioeconómicos que permiten al Infonavit conocer la realidad del pago de los acreditados de la institución Este jueves, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo doctora Silvia Figueroa Zamudio y el delegado estatal del Infonavit, Daniel Chávez García signaron un convenio de colaboración académica El documento permitirá realizar al menos 450 estudios socioeconómicos en beneficio de un igual número de beneficiados a fin de ofrecer solución al derecho constitucional de una vivienda digna y decorosa y de salvaguardar el fondo de vivienda de los más de 350 mil derechohabientes acreditados en Michoacán Con información de Redacción, informa Cuasar TV En el marco del 68 aniversario de la Comisión Forestal de Michoacán Este día la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la doctora Silvia Figueroa Zamudio y el titular de la dependencia, doctor Alejandro Méndez López firmaron un convenio de colaboración De acuerdo con el director de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Madera José Cruz de León la firma del documento contribuye a la misión de COFOM para llevar a cabo acciones relativas a la conservación protección, supervisión, fomento y aprovechamiento de los recursos forestales con el conocimiento la academia y la investigación científica que realiza la Facultad Con información de Redacción, informa Cuasar TV Agradecemos su atención a esta emisión de Cuasar TV y le recuerdo que cuando haya una noticia importante en estos recuadritos que están aquí a un lado nosotros la vamos a subir para que usted la vea en el momento que ocurre y esté de usted, como siempre, bien informado aquí en Cuasar TV por supuesto, por mimorelia.com Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!